¡Qué roja amigos! Mews regresó a la Ciudad de México para presentarse con el Simulation Theory World Tour. ¿Quieres saber cómo se puso este evento? Quédate al video. ¡Comenzamos! Antes de comenzar con este video amigos míos, quiero invitarlos a que me sigan en mis redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Sobre demasiada información del mundo de la música, memes, efemérides, noticias, todo lo que nos apasiona de este mundo que es el rock metal. Si te gusta este contenido, suscríbete y dale click a la campanita para que YouTube te notifique en el momento en el que yo esté subiendo video. Pues bien, Mews regresó a la Ciudad de México tras cuatro años de ausencia. Después del Drones World Tour, regresó con su nueva producción titulada Simulation Theory en el Foro Sol de la Ciudad de México este 2 de octubre. Pues bien, hay mucho que comentar de este concierto, principalmente por varios factores. Este es el inicio de la gira en Latinoamérica que tiene Mews y me sorprende bastante que Mews, siendo una banda tan popular en México, una banda que tiene bastantes seguidores, no haya logrado ese lleno total como se esperaba. Como muchos sabemos, se anunció primero la que seguiría la primera fecha original, el 3 de octubre. Se abrió una segunda fecha que fue el 2 de octubre y finalmente pues no tuvo el resultado como bien se hubiera esperado. Yo estuve en General A y realmente pude disfrutar el concierto sin ningún problema. Incluso si quieres ver la transmisión completa de este concierto, puedes ir a la página de Facebook. Ahí está dividido en tres partes. Audio excelente, no se cortó la transmisión más que tres veces y pues realmente la zona General A no estaba llena. Y bueno, vamos a comentar qué fue lo que sucedió en este concierto. Primero, el regreso de Mews, como bien lo había comentado después de su gira Drones World Tour en el Palacio de los Deportes, en el cual pues nos brindaron noches increíbles en este recinto y una fecha más en el Corona Capital. Regresaron a la Ciudad de México presentándonos esta producción Simulation Theory, en el cual hay muchas opiniones divididas sobre si les gustó o no les gustó el álbum. Finalmente ellos decidieron ya cambiar un poquito su sonido un poco más futurista y hay mucho que comentar al respecto. Primero, abrió una banda que se llama The Reuse, en el cual pues sí convenció bastante al público, pero no tenían un punch como otras bandas como la que habían invitado en el Drones World Tour, creo que se llamaba The New Age, no me acuerdo cómo se llamaba, pero esta banda sí prendió un poquito más a las personas de Reuse, pues realmente no fue como que lo que esperabas. Finalmente se mantuvo la luz apagada en todo el momento y incluso un detalle es que todo el momento estuvo suenando el soundtrack de la serie Stranger Things de Netflix y pues bueno, finalmente ya inició el show con todo lo que esperaba toda la gente, siempre se mantuvo la luz apagada, el show estaba programado 9.15 de la noche, finalmente empezó como 9.21 aproximadamente y las luces, pues como les decía, se mantuvieron apagadas, empezó un intro, un sintetizador y comenzó Algorithm en esta edición alterna, la reality version que pues dio paso a Reuse, ahí salieron como una especie de soldados ahí custodiando y Matt Bellamy cantando. El inicio fue bastante agresivo con Pressure, esta canción que viene en el Simulation Theory y pues obviamente la gente comenzó pues a brincar, comenzó a cantar. La zona en la que yo me encontraba, como les decía, estaba aproximadamente vacío y no había como personas muy prendidas, sin embargo pues toda la gente general ve, todas las personas que estaban en gradas, pues ponían el ambiente con las canciones. El concierto avanzó su curso y hay que señalar algo muy importante de este concierto, el audio fue muy bueno, pero en ocasiones se bajaba demasiado, había partes en las que la voz de Matt Bellamy no se escuchaba, de hecho dejaba de funcionar el micrófono en algunas canciones, las guitarras de repente se escuchaban muy bajas, no sé qué es lo que estaba pasando con el audio, pero fuera de eso se escuchaba increíble, pues ya saben, son tres sujetos en los cuales pues solo hacen música y finalmente se escuchaba bastante bien. Matt Bellamy se veía contento, la banda se veía contenta de este regreso a México, recordando que pues, como les decía, México es un país que Muse tiene con un fanbase bastante importante y pese a no sé qué es lo que haya pasado, muchas dinámicas en internet, boletos gratis y pues aún así no lograron pues llenar, finalmente pues estaban ahí los que tenían que estar. El setlist estuvo obviamente promocionando el nuevo álbum, pero también hubo una serie de éxitos, momentos emotivos fue pues escuchar fragmentos de algunas canciones, digo no pudieron tocarlas en toda su totalidad, pero bueno vamos a recordar que en algunas canciones como, como se llama, Nisteria, pues tocaron ya el clásico Back in Black de ACBC y bueno me sorprendió nuevamente escuchar The Second Law Unsustainable, un tema que pues recordamos en el Palacio de los Deportes como se abría la pirámide y daba paso para Uprising, si mal no recuerdo, y me sorprende mucho la forma en la que Matt Bellamy quiere transmitir esa onda de las teorías de conspiración, eso del universo, porque por ejemplo en Dig Down todas las personas encendieron sus celulares para iluminar las gradas del foro sol, y aquí me decepcioné un poquito porque en Dig Down no se escuchaba muy bien, bueno obviamente estaba en el piano y se escuchaba extremadamente bajito, o sea si hubo un momento en el que no se escuchaba incluso la voz, se escuchaba extremadamente bajo, pero bueno finalmente interpretaron Dig Down, dentro del setlist pues tocaron Plugin Baby, Propaganda, The Dark Side, ya les decía ¿no? este tour está obviamente promocionando el Simulation Theory World Tour, y algo que me sorprendió bastante fue esa selección de canciones en las cuales pues si nos pudieron brindar un poquito de toda la discografía de Muse, no tocaron canciones muy muy oldies, si tocaron Supermassive Black Hole, tocaron este, ya saben las conocidas ¿no? Time is Running Out, y algo que me sorprendió muchísimo y que realmente me quedé atónito fue con Take A Bow, vaya es una, es un poema musical esta canción y, y pese a que muchos no conocían la canción, yo pude disfrutarla bastante, cantarla o corearla, como les decía si quieren ver el stream completo de este show, pueden ir a la página de Facebook y se escuchan las reacciones, la verdad es que se escuchan las reacciones, pese a que yo trataba de no hablar o no cantar, porque bueno, evidentemente yo voy a ir a la segunda fecha y es cuando ya me voy a, a desplayar y a cantar como si fuera gorda en tobogán, me voy a dejar ir y voy a cantar, tocaron canciones que pues evidentemente si, si son emblemáticas ¿no? ya saben Madness, Hysteria, Starlight, este, algo que me sorprendió bastante fue en una canción que, este, fue como un jam, fue como un jam en el cual tocaron tres pedacitos de un Natural Selection, Futurism, eso de Futurism me sorprendió bastante, y Micro Cuts, estos tres pedacitos de canciones de, que si son muy, muy oldies, pues a los que conocen la discografía de Mews, pues evidentemente pues emocionaron ¿no? y bueno, en el Encore, nuevamente soñó Algoritm, pero ya la versión del disco, no la reality version, y el cierre pues obviamente fue un Metal Midlee, bueno que se le llama así, Metal Midlee, que honestamente a mí me emocionó bastante, porque fueron, pues fue como que lo más pesado, entre comillas, de Mews, que fue Stockholm Syndrome, Assassin, Reapers, The Handler, y Newborn, la verdad es que este Midlee, ahí fue donde apareció, este, bueno, acabe de señalar, no estoy tan adentrado, como en, como se llaman los personajes, pero salió una calavera gigante, ahí en el escenario, que se veía impresionante, déjenme en los comentarios, como se llamaba este, este personaje, esta cosa, que apareció ahí, y se veía súper, súper increíble, y este Midlee, fue algo impresionante, y al final pues, este, Dom, pues se puso en la armónica, para dar paso al cierre final, que fue con Knives of Cydonia, y, ya saben, la euforia, pues cantando esta canción, de Mews, fueron 25 canciones, en las cuales, fue emotividad, fue una, una catarsis de, de éxitos, y de canciones, que pues se están promocionando, y que pues, finalmente en vivo, se escuchan bien, en vivo se escuchan, Dark Side, me gustó bastante, como se escuchó en vivo, y bueno, esto fue la reseña de Mews, en cuanto al término musical, y les voy a dar mi opinión, de este concierto, no trajeron la producción completa, cabe señalar, que no trajeron la producción completa, la pantalla, era muy, muy pequeña, en comparación, de los shows, que estaban presentándose en Rusia, bueno, en toda Europa, no trajeron la producción completa, si trajeron algunos, unos coristas, unos coreógrafos, unos coreógrafos, una gente que hacía performance, y todo eso, pero no era la producción completa, me quedó de ver mucho la producción, en ese sentido, porque, pues, vienes de unas, dos giras impresionantes, como fue de Second Law, Drums, este, y todavía recordando el Resistance, que también, pues, estuvo impresionante, y te traen a México, una gira, que pues, ya traen una producción más trabajada, una producción más elaborada, y estuvo a medias, siento que el público mexicano, no se merecía, tener una gira, de tanta producción, de tanta, como ustedes saben, Matt Bell, a mí es una persona, súper ambiciosa, con sus shows, es una persona que, le gusta ser muy, minucioso, en ese sentido, pero no trajeron, la producción completa, el show, pues, realmente, careció, de esos elementos visuales, si hubo canciones, en donde soltaron los papelitos, creo que fue en Mercy, donde soltaron los papelitos, y todo muy chido, pero recordemos, por ejemplo, en The Second Law, la pirámide, en Follow Me, los lásers, que iluminaban todo el Palacio de los Deportes, en el Drones, que en The Handler, que salían acá, como las proyecciones de las imágenes, como si estuvieran manipulando a la banda, pues, ya saben, esta onda de las teorías de conspiración, y este show, pues, honestamente, me decepcionó, en el aspecto visual, no me sorprendió absolutamente, nada más que el monstruo, la calavera, esto que salió al final, pues, sí se veía impresionante, con todo el escenario, pero, de ahí en fuera, no hubo algo que sí dijera, no mames, qué pedo, no, o sea, realmente fue, un show más, o sea, yo siento que fue, o sea, hasta parecía presentación de festival, ya saben que en festivales, Muse, no suele dar como una gran, agravía, en cuanto a, en cuanto a producción, pero, finalmente así fue, no fue, no sé qué es lo que pasó, no sé si fue el staff de Muse, si fue el staff de Ocesa, quienes no trajeron toda la producción, pero, finalmente, a mí, este show no me sorprendió en lo absoluto, en lo visual, salvo lo que les comento, pero, en lo musical, no se le puede negar nada a Muse, Maduel a mí sigue sonando increíble en vivo, la banda sigue sonando increíble en vivo, y, si tienes la oportunidad, de asistir a un concierto de Muse, donde sea, en Latinoamérica, o si estás viendo esta reseña, antes de ir al concierto, o estás pensando en ir al concierto, no dudes en ir, es una experiencia musicalmente, hablando muy muy buena, el sonido, como les dije, hay algunas canciones donde se bajaba bastante, pero, finalmente fue un gran espectáculo, yo les recomiendo ir a un concierto de Muse, si tienen la posibilidad, visualmente, me quedó mucho de ver, pero, les repito, musicalmente fue, pues una obra de arte, ¿no? Yo me quedo con algunas canciones, como Take A Bow, Mercy, Madness, The Dark Side, les juro que me encantó, como se escucha en vivo, ¿qué más? ¿Qué más se escuchó chingón? Break It To Me, también se escuchó bien, y bueno, yo creo que todo el show, las clásicas también se escuchaban bien, y un punto malo para la audiencia, la verdad es que la audiencia la sentí muy floja, no hubo tanta gente que estaba cantando, sí, ya sé las conocidas, pero no fue tan ensorredecedor, como el Palacio de los Deportes, sí, ya sé que es un lugar más cerrado, es un lugar más íntimo, pero es que comparas 20 mil personas, que estaban haciendo un grito ensorredecedor, con, yo le calculo unas 50 mil, unas 45 mil, 50 mil personas, ya investigaré cuál es el número correcto, pero esa fue la reseña de Muse, si asististe al concierto, ¿qué te pareció? ¿Cuál fue la mejor canción que te gustó? ¿Qué te pareció este show? Si te gustó, si te convenció, si no te convenció, déjame en los comentarios, vamos a hacer un sano debate, y pues bueno, esta fue la reseña de Muse, Simulation Theory World Tour, presentado el 2 de octubre, en el Foro Sol de la Ciudad de México, yo soy tu amigo el melómano, déjame en los comentarios, no olvides comentar, suscribirte, darle like, eso me motiva a seguir haciendo este tipo de videos, nos vemos en el siguiente, soy tu amigo el melómano, sigan echando mucho rock. ¡Suscríbete al canal!